Pues, hola, somos parte de Yo Soy Tú, también de La Silla Rota. Nos presentamos aquí con Adrián. Adrián, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Alexis. Todo perfecto. Gracias. Vamos a hacer entrevista para que nos comentes mucho sobre lo que haces, igual sobre la empresa. Y primero nos gustaría que nos cuentes cómo nació Pets in the Sky. Claro, y la verdad es que esa pregunta me encanta que me la hagas porque es una historia que viene desde la necesidad personal de nuestro fundador. Nuestro fundador viene de una familia que se dedica a la parte funeraria de humanos y en algún momento él tuvo la necesidad de usar un servicio, de utilizar un servicio funerario para su mascota, buscando precisamente las ofertas que existían en el mercado en ese momento. Estamos hablando que Pets in the Sky nació hace siete años. Se dio cuenta que no existe algo que realmente como Pets in the Sky ofrezca un servicio funerario integral, acompaña a la familia durante un proceso de pérdida y duelo de una mascota que al final del día hoy son parte de una familia, ¿no? Entonces, él en esta necesidad encuentra que hay un hueco, digamos, en el mercado, donde esta necesidad que él no cubrió, puede él ahora iniciar esta empresa para cubrir precisamente las necesidades de las familias mexicanas cuando llega el momento de decirle adiós a las mascotas. Y todo esto bajo un concepto que él denominó en su momento y que a la fecha seguimos utilizando de una despedida digna, ¿no? Las mascotas justo son parte de la familia, como decía, y merecen tener una despedida digna a cambio de todo el amor y el cariño que nos dieron en vida, ¿no? Justo, ahorita que me mencionas la despedida digna, ¿cómo es el proceso de acompañar una pérdida de mascota? Bueno, pues, mira, lo que nosotros denominamos el proceso o la despedida digna es precisamente todo el acompañamiento que hacemos a la familia cuando tiene una pérdida. Entonces, nuestro servicio comienza con, evidentemente, una llamada de la familia que tiene una necesidad. Puede ser que tenga la necesidad en el momento, es decir, la mascota ya falleció, y nosotros a partir de ahí hacemos todas las preguntas para poder hacer la recolección de la mascota al domicilio donde nos indique la familia. Es importante aclarar que atendemos todo tipo de mascotas, no solo perros y gatos, cranejos, hámsters, cuyos, cerizos, de todo tipo de mascotas. Y, bueno, al momento de llamarnos, nosotros hacemos la recolección. Ellos también tienen la oportunidad de traer a la mascota a nuestras instalaciones de manera directa, pero es un servicio que ofrecemos nosotros, ¿no? Podemos ir por la mascota al domicilio que se nos indique, se traslada a cualquiera de nuestras tres agencias funerarias, dependiendo de dónde nos llamen. Nosotros estamos ubicados en Satélite, muy cerquita de las torres de Satélite. Estamos en Coyoacán, en División del Norte, muy cerca de la alberca olímpica, en contraesquina de la alberca olímpica, y en Morelos, exactamente en Cuernavaca. Entonces, se traslada la mascota a la agencia funeraria, que la familia ya sea que eligió o la más cercana, y ahí es donde ya la familia también llega directamente a las instalaciones. Tienen la oportunidad de pasar a una sala, que le llamamos la Sala del Último Adiós, donde la familia se despide y le rinde un tributo a su mascota. La mascota está de cuerpo presente en esa sala, evidentemente todo de manera muy sutil, pareciera que están dormidos, a veces como cuidamos todos estos aspectos, que de por sí el duelo es difícil, la tristeza es grande, no queremos ser aún más grande. Entonces, la familia se puede despedir entre 15 y 20 minutos en esta sala de su familiar o de la mascota, y pueden entrar a esta sala incluso niños, otras mascotas, somos instalaciones 100% pet friendly, porque también es importante que las otras mascotas del núcleo vivan este duelo de manera correcta. Los niños que aprendan qué es la muerte y el proceso natural de la muerte, no como algo que deba asustarnos, sino como un proceso natural, ¿sabes? Y en este momento que ellos se despiden, tienen la oportunidad de rendirle un tributo y un homenaje a su mascota de la manera en que ellos decidan. Nosotros permitimos apertura de creencias, de ideologías, de religiones, de rituales, nos han traído chamanes, angeloterapeutas, sacerdotes, bueno, te decía angeloterapeutas, o sea, han traído a muchos tipos de figuras, ¿no?, para despedirse de su mascota. Siempre y cuando no irrumpa el orden público, pues la verdad es que todo está permitido, ¿no?, porque cada familia es diversa y cada persona es diversa, y eso nosotros lo respetamos muchísimo. Después de ese proceso, dentro de la sala, hay una ventana que separa la sala de despedida o del último adiós con la parte de los hornos o las cámaras crematorias. Nosotros tenemos ahí la oportunidad de subir una persiana y que a través del cristal la familia constate que es su mascota la que está entrando. Esa parte ahí es donde también empieza mucho el concepto de despedida digna, de darle las garantías a la gente que es su mascota la que está entrando a la cámara crematoria con la intención de que ellos puedan constatar y validar, ¿no? Hemos escuchado muchas historias de terror alrededor de las cremaciones. Entonces, lo que queremos es brindarle seguridad y confianza a la gente. Obviamente, la entrada no es con el horno encendido, o sea, es sutil, todo está muy bien cuidado. Obviamente, son imágenes que no son fáciles de ver, ¿no? Porque es un momento de despedida muy duro, pero se baja la puerta del horno, se baja la persiana y comienza el proceso de cremación. Ahí la familia pasa a una sala de espera donde es una sala privada que aparta la familia está separada. Ellos ahí tienen la oportunidad, pues, de reflexionar, de convivir en familia. Incluso tenemos, por ejemplo, en el ITE una capilla, un espacio de reflexión, de introspección, todo este acompañamiento de una tranquilidad y una paz emocional, ¿no? Esa es nuestra intención. Después, cuando termina el proceso de cremación, que puede durar entre una a tres horas y media, dependiendo el cuerpo, dependiendo el peso de la mascota y el tipo de mascota, la familia también tiene la oportunidad nuevamente de ver un proceso que le llamamos nosotros el barrido de las cenizas. Es decir, cuando se juntan todos los restos ya cremados y se colocan en una urna. Ahí la familia constata también que son las cenizas, porque es en el mismo horno donde entró la cámara crematoria, donde entró la mascota, y se introduce en una urna. Hay antes un proceso que nosotros llamamos proceso de refinamiento, porque lo que sale, o los residuos de la cámara crematoria, son pedacitos de huesos, ¿no? O sea, son, digamos, los residuos óseos. Entonces, esto se mete a una máquina especial refinadora que los muele y los hace lo que ya conocemos usualmente como las cenizas, ¿no? Esto se deposita en una urna. Nuestras urnas están diseñadas de manera tal que están con unos tornillos, o sea, no necesitan sellarse. La familia puede volver a abrir la urna y constatar que es un mascota y los restos de su mascota, los que están ahí adentro. Y esto, todo este proceso, además de al final darles, pues, digamos, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, un acompañamiento durante todo este proceso por personal calificado, entrenado, emocionalmente preparado para llevar todo esto, es a lo que le llamamos nosotros una despedida digna. Me extendí muchísimo, pero te quería contar por qué el concepto en general se llama despedida digna, porque no solo es decirle adiós a la mascota, es todo lo que acompaña el proceso per se. Justo, la verdad, te me adelantaste muchísimas, muy buenas preguntas y yo quería preguntarte dos cosas que se me generan ahorita y es algo que te voy a preguntar entre mis compañeros, porque muchas familias llegan a tener más mascotas y ahorita tocaste ese punto. ¿Cómo es la convivencia cuando llevan a las demás mascotas en obviamente acompañar la despedida de la otra? Claro, y es un proceso bien interesante, Alexis, porque estando en el mismo núcleo familiar, las mascotas evidentemente tienen una conexión entre ellas, o sea, juegan juntos, comen juntos, duermen juntos, a veces pelean juntos, ¿no? Y al final, al quitarle a un miembro de la familia la vida, que se lleve la vida a un miembro de la familia, mejor dicho, la muerte que se lleve a un miembro de la familia, genera un espacio, genera un hueco, ¿no? Y las mascotas es importante que tengan la oportunidad también de despedirse, por eso es que nosotros permitimos que vengan, que estén presentes en esta sala del último adiós, que estén presentes en la sala de espera, que ubiquen lo que está pasando, quizás en su propia conciencia y su propio mundo, pero que sean partícipes de esto. La parte más importante no es cuando ellos vienen aquí a despedirse, creo yo, es cuando llegan a casa nuevamente y existe este vacío. tuve la fortuna de trabajar en un hospital veterinario y conocer mucho del comportamiento de los animales. La mascota que se queda sola o las mascotas que ahora viven la ausencia de la otra, tienen que cambiar un poco sus rutinas, tenemos que ayudarles a que cambien sus hábitos, que si jugaban a la pelota con el otro, ahora seamos nosotros los que jugamos a la pelota, que si con nosotros se duermían juntos, nos apapachemos, les demos cariño, porque puede ser que la mascota presente comportamientos diversos, desde tristeza, depresión, no querer separar, no querer comer, no querer salir, no querer jugar, enojo, territorialidad, agresividad, o sea, se puede presentar un sin fin. Aquí lo importante es que cuando veamos un comportamiento ya diferente de las mascotas, nos acerquemos con un veterinario, de preferencia con un etólogo, que es la rama que estudia el comportamiento de las mascotas y con esto le ayudamos a nuestra mascota a vivir el duelo. Por otro lado, es importante que nosotros como seres humanos también vivamos el proceso del duelo de manera correcta, nos acerquemos a un etólogo y vemos que nos está afectando muchísimo la pérdida de nuestra mascota y con esto también nosotros, digamos, cerrar ese círculo del duelo de la manera, yo digo correcta, aunque en realidad no hay una manera correcta de vivir un duelo, porque cada quien lo vive a su propio modo, ¿no? Justo, cada quien lo vive a su propio modo y quería hacerte la pregunta, ¿hacen ese tipo de servicios como pláticas a los familiares? Nosotros hoy día, Alexis, nos estamos aliando y haciendo muchas alianzas estratégicas con todo lo que rodea el servicio funerario. Antes de contestar tu pregunta sobre la parte de tanatología, te comparto que también tenemos muchas alianzas estratégicas con veterinarios, entonces cuando una mascota muere en un hospital veterinario, si el hospital veterinario es parte de nuestros aliados, seguramente el servicio lo haremos nosotros, entonces aquí la gente puede preguntarle a su veterinario, oye, ¿con quién estás aliado para el servicio veterinario, para el servicio funerario, perdón, y ellos pueden constatar si es o no es pet sin descal. en la parte digamos de acompañamiento y de tanatología, estamos justo en este proceso de crecimiento, de encontrar más opciones para nuestra clientela, para la gente que utiliza nuestros servicios, y estamos precisamente ya empezando a hacer alianzas con tanatólogos, estamos todavía pensando el modelo ideal de acompañamiento, si será tener un tanatólogo en sucursal, si será un acompañamiento telefónico en una línea 800, si será cuando la gente nos los pida, estamos todavía ideando un poco, pero sí está en nuestros planes, porque volvemos al punto, no solo es el proceso de la cremación, no solo es el proceso digamos de disponer de un cuerpo, es el proceso emocional que conlleva toda la pérdida y la despedida de una mascota. Gracias, y quería preguntar igual sobre las cotizaciones que tienen, bueno, de los precios. Mira, nuestros precios varían obviamente dependiendo del peso de la mascota. El tiempo que la mascota pasa dentro del horno es lo que hace la diferencia en los precios dentro de la cámara crematoria, ¿no? Entonces, nuestros costos van desde los 1,800 pesos cuando hablamos de mascotas mini, para nosotros mini es toda la mascota que pese menos de un kilo, hablando de hámster, huyos, cerizos, a lo mejor neonatos de gatos o nervios de perros, dependiendo el kilaje o el peso, van desde los 3,000 pesos hasta los 4,500 y una parte bien importante cuando hablamos de costos, Alexis, es la parte de la planeación, la planificación a futuro. Desgraciadamente, lo único que tenemos o afortunadamente, si lo vemos desde el punto de vista que vivir eternamente sería un peso muy agotador para los seres vivos, lo único que tenemos en común todos los seres vivos es que tarde o temprano vamos a morir, ¿no? Esperamos que sea más tarde que temprano, pero tarde o temprano todos vamos a morir. Entonces, ser previsores y ser planeadores le da muchos beneficios a la gente, así como hoy día te hablan de funerarias humanos para ofrecerte paquetes de previsión y que desde ahora contemples en el futuro si faltas que no dejes problemas, que tu familia lo tenga que resolver en el momento. Estos planes de previsión te permiten a ti contratar el servicio hoy sin importar cuánto tiempo tarde tu mascota en fallecer, es decir, si lo contratas hoy y fallece hoy mismo tu mascota está cubierta, si contratas hoy y fallece en tres años, en cinco, en quince, en veinte, tu mascota está cubierta. El costo del plan de previsión es el más bajo de nuestros costos que es de tres mil pesos. La gran ventaja es que tú lo contratas hoy y si lo usas en quince años tú ya pagaste tres mil pesos, ya no pagas un centavo más. Eso te ayuda desde ahora a planificar la vida de tu mascota y a garantizarle a tu mascota una despedida digna. Hay un contrato de prestación de servicios evidentemente que está avalado que le da las garantías al cliente de que no importa el tiempo que pase PetSindesky se va a ser responsable cuando esa pérdida suceda de hacer todo el proceso y esto obviamente al ser nuestro insumo más importante el gas para operar nuestras cámaras crematorias pues el gas sube todos los días o bueno frecuentemente de pronto los días pero sí frecuentemente entonces tú lo que haces es que congelas el precio desde hoy y la otra gran ventaja es que contratando en línea tienes la opción de contratarlo a tres o seis meses entonces si estamos hablando que son tres mil pesos hoy tu mascota a lo mejor es un cachorro que va a vivir quince años durante seis meses vas a pagar quinientos pesos que la verdad es que no los gastamos hasta en el cine en la bolsería del cine incluso y esos en una cena en un bar modesto esos quinientos pesos mensuales tú los inviertes durante seis meses y te olvidas de ese problema o situación cuando se presenta el evento entonces cuando llega el momento que la mascota fallece lo único que tienes que hacer es llamarnos tienes tu número de contrato de plan de previsión nosotros nos encargamos de todo quinientos pesos al mes se me hace una inversión importante sobre todo cuando hablamos de que estás despidiendo a un miembro de tu familia creo que eso es lo más valioso de todo ¿cómo se ven en un futuro mínimo cinco a diez años? ¿qué planes tenemos a futuro? evidentemente queremos crecer evidentemente queremos que este servicio llegue a todas las familias de México y por qué no a las familias también en otros países por lo pronto nuestros planes de expansión a corto plazo son muy ambiciosos para que podamos acercarnos a más familias para que también logísticamente sea conveniente para las familias el que estemos cerca y también está contemplado el crecimiento y digamos la remodelación de nuestras instalaciones de la casa matriz que es en Coyoacán para hacerla una agencia mucho más grande y que tenga el doble de capacidad de atención de lo que tenemos hoy con la intención después de poder salir ya hacia otros a otros de la República a otros como te decía también tenemos planes ambiciosos muy ambiciosos de poder salir incluso a otros países no solamente a México entonces Pets in the Sky es una empresa muy joven tenemos solamente siete años en el mercado queremos crecer rápido cada vez más rápido a poder cubrir esta necesidad que es tan importante que es este momento de la despedida que es tan importante justo y bueno Adrián ¿me podrías regalar un mensaje para la silla rota igual presentándonos Pets in the Sky o algún mensaje en especial que nos quieras dar? que las mascotas son parte de la familia que las mascotas hoy día se consideran un miembro más de la familia que son importantes que hay que tener una tenencia responsable y que parte de la tenencia responsable también es saber qué hacer de manera correcta al momento de que le digamos adiós a nuestra mascota una despedida digna ofrecerles a ellos la oportunidad de rendirles un tributo cuando se van a través de un proceso funerario correcto amoroso cariñoso de acompañamiento respetuoso del manejo de los cuerpos de manera muy muy sutil muy respetuosa muy cálida y el acompañamiento que al final es el que necesitan los que nos quedamos en este plano así que muchas gracias por el espacio muchísimas gracias por dejar nos traer esta información a la gente y así permitir que también sus mascotas pues dejen una huella en el corazón que es lo que queremos así que muchas gracias Alexis y bueno pues estamos para servirles no gracias a ti Adrián por también por la entrevista por brindarnos toda esa información que finalmente es muy valiosa